Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. El mundo del rock se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Una de las fundadoras de la banda, Las Ultrasonicas, Tere Farfisa partió luego de 5 años de lucha contra una enfermedad terminal. La noticia fue confirmada por su esposo Ernesto Martínez, Descansa en paz amor de mi vida. Por siempre en mi mente y mi corazón. Te amo y amaré siempre, por siempre tuyo, Ernesto. Por su parte, la subdirectora de programación cultural de la Ciudad de México, Patty P., también confirmó su partida y envió sus condolencias por medio de su cuenta de Twitter. Fue en 1996 cuando Tere fundó junto con Jenny Bombo una agrupación de mujeres llamado Las Ultrasonicas, una banda que marcó un antes y un después en el mundo del rock punk en español. Algunos de sus éxitos fueron, Quiero ser tu perra, Monstruo Verde, Qué grosero, y No quiero un novio. Sin embargo Tere abandonó el grupo en 1998 para formar parte de otras bandas relevantes como, Los Mustang 66, donde llegaba a rodearse de integrantes de Los Psicóticos, Los Magníficos y Los Explosivos. Las Ultrasonicas es una banda de rock y punk de México integrada desde 1996 únicamente por mujeres. En los años 90 comenzó el surgimiento de artistas y grupos musicales en el rock de México influenciadas por el feminismo en el cual las mujeres fueran protagonistas y creadoras de canciones y conceptos propios, no solo un papel secundario como seguidoras o coristas. En ese contexto el grupo fue formado en 1996 por Tere Farfisa y Jenny Bombo, a las que se les integró posteriormente Jesse Bulbo. Motivadas por crear una Alfemarie Band, entre sus influencias iniciales estuvieron grupos integrados por mujeres en México como Loba y el sonido de otras bandas como The Sonics y The Kingsman basándose en el rock, el rock and roll, el garaje rock, el surf y el punk. La influencia del movimiento Riot Grrrl con letras abiertamente libertarias, contestarias y con referencias sexuales explícitas en un estilo que desafiara los roles de género, la cosificación sexual de la mujer en el rock 4 y la femineidad. En sus presentaciones sus atuendos incluyen disfraces, lencería, tacones altos y ropa interior. 4 La banda resultó un éxito en la escena independiente mexicana y sus canciones y actitud escénica les traería fama en el rock de México. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados. 2 ¡Gracias!